¡Suscríbete! Abajo, Fran Martínez, Pedro Ortiz La atafonó a Yose La ha tenido el Sevilla Atlético A pierna cambiada En la derecha, cuidado que ha encontrado A Luis Castillo que pisa el área al balón atrás El remate no, y con el tacón Y con el tacón increíble El gol del Yeclano Deportivo Le va a pegar, Oca Le pega, Alfonso, bien Alfonso Le pegó ahí Juega con Alberto, Oca le va a pegar, Oca y gol Ese es el fútbol Dos de dos Por la izquierda con peligro Ahí, Isaac, no pudo Mano, 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 mano Si le ha dado en la mano Ha puesto el centro en el área Preparo el cronómetro y ahora te digo Cómo queda el Sevilla Atlético Arranca la segunda parte en el campo de la Constitución Pisar el área, Iván Ahí se la lleva, Iván, ahí se la lleva, Iván Penalti, esos penaltis, ¿cómo que no va a haber nada? Señor colegiado Pero señor colegiado Ahí está El Pedro Ortiz El lanzamiento al segundo palo Despeja de puño Gianni La corta, Eliseo Que estaba prácticamente en el centro del campo Y gol Oca es el fútbol Salta Juanlu Toca con la cabeza Va a llegar José Ángel por la derecha La controla pone el centro Raso No llega ahora mismo Iván va a llegar a esa pelota La controla Que bien se la deja con el pecho Sigue Iván con el balón Le pega Iván Fuera El bote, el balón largo a Isaac Vamos a ver ese cambio de ritmo de Isaac Pisa al área Se marcha Le puede pegar con la derecha arriba La ventaja para José Ahí se la ha ido Se la ha ido Se la ha ido Puede llegar Isaac Pisa a área Puede llegar de nuevo el Sevilla Atlético Isaac atrás Le puede pegar Luis Micru El balón para Iván Gol 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 Del Sevilla Atlético Hay tiempo por delante En el 27 De la segunda parte En el 72 de partido Saca Iván Prefiere jugar con Pedro Ortiz Para que la controle Y la ponga en el área Ahí está el centro Al segundo palo El centro Chut A punto de entrar Uy A punto de sorprender Ahora lo verás A Iván llega esa pelota Iván La controla puede llegar Con peligro el Sevilla Atlético De cara Luis Micru Arriba A Eliseo Se va a quedar muerta Despeja y final Final del partido La constitución Victoria del Yeclano Deportivo